¡Hola, hola mis pequeños bebés! ¿Cómo están mis amigos del canal? Bienvenidos otra vez a este tutorial de T-Talento. ¿Se acuerdan que en el primer video sacamos las medidas del pie y sacamos el cálculo de los dedos y todo ese tipo de onda? Si tú que estás viendo este video por primera vez, te recomiendo que te vayas a mi canal, lo visites y ves el video que hicimos, cómo elaboramos esta plantilla. Gracias por suscribirse, por darle like, sigan compartiendo, cada vez somos más chiquillos. Así que hoy vamos a hacer esta sandalia y vamos a ver cómo se hace el esqueleto y todo lo necesario para que la sandalia sea productiva en producción. Pues si vea Andy Mock en donde, jaja, ¿sale? Entonces pues para no tardarnos más, vámonos ya producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! empezar, vamos a hacer una, este es el patrón que bajamos de esta horma, entonces lo que vamos a hacer es sacar una copia, para poder hacer este modelaje, vamos a hacer este diseño, si ahorita lo vamos a desarrollar, bien pues para empezar, cortamos un pedazo de cable, y para poder diseñar aquí, las sandalias, vamos a limitar el patrón, tranqui, tranqui, todo tranqui, bien, aquí, aquí vamos a darle una medida de, por lo general yo a las sandalias le doy, le doy 15 milímetros, pero la planta, donde lo voy a montar, que es la planta, miren lo vamos a montar sobre este material, si, el material mide alrededor de 4 milímetros, y esos 4 milímetros, se los vamos a dar al patrón, si a este patrón, no a su patrón el que le da trabajo, carón, y lo van a poner aquí, de alguna manera simulando, que la planta está aquí en el patrón, así, y luego pues lo van a, lo van a rayar aquí, porque de aquí vamos a sacar el rayador, de aquí vamos a sacar el rayador, de donde va a montar la tira, si, entonces ya haciendo esto, ahora sí, le vamos a dar, eh, 15 milímetros de montado, bien, se los damos aquí al patróncito, y ya nada más le marcamos con la pluma, si, y ya está, ya está listo para ahorita empezar a trazar la sandalia, y van a ver que chingona nos va a quedar, espero que la información les esté ayudando, yo creo que si, la verdad este tipo de información, la verdad, pues cuesta una lana, si, pero pues, como ustedes son mis amiguitos, pues les estoy enseñando de agrapa chavos, yo sé que algunas personas que, que están en otro país, me refiero a Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, todo ese tipo de lugares donde a lo mejor está muy escaso la enseñanza de calzado, o si hay, pero a lo mejor es caro o algo, la verdad me da un chingo de gusto que le está sirviendo a, a muchas personas de Centroamérica, si, me da gusto saber que, que yo les puedo apoyar por esa parte, bien, para trazar la sandalia, se fijan esta tira, esta tira siempre, cuando vengan tiras así, o tiras de otro tipo, siempre vamos a trazar a la mitad la tira, si, siempre la vamos a trazar a la mitad de donde está la altura de talón, que acuérdense, son 55 milímetros para la mitad, bien, vamos a empezar a trazar esta, este taloncito, lo vamos a trazar, si, ahora vamos a trazar donde va a caer aquí arriba, casi siempre, casi siempre este tipo de tira, esta la van a trazar más o menos a un centímetro abajo de la horma, si, aquí, entonces ya nada más ustedes se van así, si, y de acá de este lado, pasa en la parte de arriba, de esta manera, si, si lo quieren más estético de aquí, lo pueden hacer, como, pues nada más métanse más, para que sea más delgadito, y más o menos ustedes lo van diseñando a su gusto, o como se presenta en el dibujo, y ya, yo tengo aquí una cuchilla sin filo, esta yo la uso para marcar, esta la podemos quebrar un poco más, y para que se ajuste un poquito más al diseño, que hago con la cuchilla sin filo, pues simplemente nada más marco el lápiz, donde la traje, es para hacerle nada más como un canal, de diseño, y ahora si le borro las líneas, para que me quede más limpio, si, bien, ahora la parte de atrás, va a llevar una hebilla, entonces esto va a llevar una hebilla, si, de un paso de un centímetro, el paso es un centímetro, el látigo va a ser de nueve milímetros, porque la hebilla es de un centímetro, si, van a dejar un milímetro más delgado del látigo, para que entre bien la hebilla, vale, entonces ya nada más aquí, le dan la figura, pero hasta aquí, hasta que enseñemos la hebilla, le vamos a dar esta figura, si, digamos que la hebilla va a caer, aquí, y la hebilla va a caer ahí, entonces ya de aquí, de la hebilla hacia adelante, casi siempre, se manejan 45 milímetros, si, ya nada más le damos la, la figura del látigo ahí, sale, bueno, ahora vamos a empezar a trazar esta, estas tiras de aquí, las vamos a trazar aquí, pero, se acuerdan que en la horma marcamos, se acuerdan que marcamos el dedo pequeñito en la horma, si, ahora vamos a marcar, este punto que está aquí, este que está aquí, lo vamos a brincar acá, como a 5 milímetros, si, que es donde está el, el huesito de, el huesito de aquí del dedo, sale, bien, para trasladarlo al patrón, pues simplemente con la cinta, medimos, en donde está ubicado este punto, si lo ven, y vamos a medir el patrón, está a un punto de, si lo quieren más exacto, entonces lo van a medir de aquí, y lo van a medir de la altura de talón, que son 203 milímetros, vale, esos 203, los van a brindar para acá, y aquí, me ponen acá, y van a buscar 203, aquí, sale, este sería el punto, que marcamos aquí, este de aquí, sale, entonces ya nada más, empezamos a trazar, las tiras, las tiras, y esta tira, tiene que cubrir, este punto, miren, así lo tiene que cubrir, a la mitad, para que, porque ahí va, donde va a cubrir el dedo, empezamos a trazar, la otra tira, sale, si quieren que la tira, siempre sea la medida, entonces nada más, midan la tira, que hicieron aquí, que es de 15, aquí también 15, ya no la mido, porque ya, ya le tanteo con la vista, ahora sacamos la otra tira, que esta tira, traten de hacerla, un poquito más gordita, la trasera, porque es la que va a agarrar, en la parte trasera del pie, donde está el metatazo, y así, si, así, ya quedaría trazada, la sandalia, entonces, que hacemos, aquí, en la parte, donde está el látigo, siempre, siempre le vamos a dejar unos, cuando no hay material, digamos, como chaleco, y toda esa cosa, el pie libre, nada más le van a dar, dos milímetros de más, que es donde va a estar el eje, si, para hacerlo doble, si, para hacerlo simétrico, entonces, como ya tenemos aquí, listo nuestro patrón, ya nada más lo cortamos, bien, se fijan, aquí le dejé, un excedente de dos milímetros, y aquí también atrás, si, es para hacer la simetría, sale, y lo vamos a abrir, como hemos abierto, los demás patrones, sincronización, lo que nos enviamos a ver, los demás patrones, lo vamos a hacer, ee, con un cortocito, seguro, bien para despechar es relativamente fácil simplemente van a colocar la chinela y nada más rayan lo que tratamos porque esta va a ser la del lado interno le voy a decir por qué porque cuando vamos a montar la sandalia si la montan con el lado externo va a quedar un lado más más adentro que otro y por eso le damos esta ventaja de una tira interna para que quede más este más proporcionada corte que la montemos y simplemente nada más hacemos la simetría dibujamos aquí para que nos quede bonita la línea de aquí ahora lo que vamos a hacer es cortar si usted la quiere meter doblillada la hacen doblillada en este caso yo lo voy a hacer al filo porque porque como lo voy a hacer en papel para que lo vean si le doy la ventaja pues no me va a servir de nada me va a estorbar bien si ya casi la tenemos pero ahora vamos a trazar la línea interna así que sería esta la que lo rayamos con rojo esta sería la 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 línea interna que es que van a hacer nada más se viene así seguidito para cortar esa tira veamos que se me olvidó marcarle la la base del montado y se fijan bien ahora toca cortar del otro lado estas tiras que si son simétricas y son iguales miren así va a quedar si se acuerdan que le abrimos aquí la planta bueno pues le vamos a hacer un rayador aquí donde le dimos la ventaja de la planta porque es donde va a montar espero que lo estén entendiendo y se les despejen las dudas que traigan sobre las sandalias yo sé que a lo mejor mucho ya son chingones para hacerlas pero yo simplemente les quiero mostrar la manera en que yo las hago y vamos a marcar el otro lado acuérdense si la arma trae lados tienen que sacar del lado interno pero como este no trae lados pues lo sacamos igual por eso les digo regresen al video anterior para que me entiendan lo que les estoy diciendo y esa ya sería la parte de la chinela así el forro el forro para este es importante hacer como una base déjenme ver como cabe mejor así para el forro simplemente van a rayar y le van a quitar 6 milímetros para el área de montado ya que lo tengan así pues lo van a cortar aquí le van a hacer una muestra nada más para ver el lado interno si lo pongan exactamente donde va vale eso es muy importante eso se hace en todas las sandalias aquí también le vamos a hacer una referencia donde es el lado interno si una mosquita o algo para que sepan el montador donde es el lado interno ahora vamos a sacar vamos a sacar esta tira si esta tira la vamos a la podemos partir de aquí y la podemos partir de ahí para que no se haga tan larga nada más abrimos la referencia vale y vamos a extraer la pieza y de aquí es de donde va a tomar este punto es de donde va a hacer el contralátigo y de ese punto y le van a marcar también la planta así vale y luego ya nada más van a voltear para hacer la simetría y nada más traten de que no les quede tan curviadote aquí le dan figura a ustedes así y aquí donde marcamos de la hebilla es donde va a hacer el va a abrazar la el resorte le vamos a poner un resorte si entonces ya nada más aquí le van a dar el empalme de 9 milímetros aquí entonces ya nada más lo cortan y le hacen un rayador chiquito aquí aquí van a sacar la otra parte este es la parte de látigo si saldría así muchos lo que hacen es partirlo de aquí miren lo parten de aquí el látigo de aquí ya nada más ustedes le dan una ventaja y lo cortan y lo cortan y lo cortan y lo cortan y esto sería la parte de aquí adentro la parte de aquí lo ven y aquí es donde partimos el látigo aquí entonces que vamos a hacer ahora vamos a sacar el látigo lo vamos a sacar de aquí y le vamos a marcar este punto que es donde va a entrar la hebilla donde va a entrar el primer punto y doblamos para hacer la simetría lo marcamos de donde cortamos esa y con una con la regla pues nada más lo vamos a para que quede parecito lo vamos a cortar lo vamos a cortar bien ya está se acuerdan que marcamos este punto bien aquí es donde se van a repartir los agujeritos los hoyitos lo van a poner de 8 milímetros cada de separación y van a marcar así y lo alcanzan a ver bien aquí ya tenemos marcados nuestros puntos pero acuérdense que el de en medio es donde está la medida y los demás son para los demás hoyitos son para ajustar y los demás hoyitos son para ajustar la sandalia pero este de en medio es el principal y este es el bueno perdón si la cámara a veces se desenfoca un poquito pero pero ahí va sale entonces ya tenemos esto esto cae aquí esto va a caer aquí perdón aquí y el látigo va a entrar acá sale así bien ahorita vamos a igual para el forro van a hacer exactamente lo mismo nada más que ahora le van a dar la ventaja de este lado y ahora el forro en vez de la la ventaja la va a traer por acá ¿sí? ¿para qué? para que este el empalme por acá y el empalme del forro de este lado espero y me están entendiendo bien para hacer la para hacer la sandalia vamos a usar podemos usar papel y para rayar esto y para rayar esto vamos a pegar bien le vamos a pegar una tirita de cinta adhesiva cada tira y que nos va a servir para fijar las tiras en la planta si así y de acá también bien antes de empezar tienen que fijar la planta si la planta donde van a montar y le van a poner una planta de papel así como la puse yo que es donde vamos a marcar la tira y yo sé que hay otras personas que su método es diferente y lo respeto y la verdad todos los métodos funcionan lo que todos podemos funcionar ninguno es malo bien se acuerdan que marcamos el punto en donde va a caer en el dedo que lo trazamos aquí en el patrón se acuerdan aquí está mira aquí está la línea bien esa línea es esta esta que está aquí bien para poderla colocar la voz por eso rayamos el centro para poderlo poner en el centro si vamos a dejar caer esta tira en medio y la tira que tiene que abrazar ese punto así vale ahí es donde estaría el dedo chiquito y la otra así vamos a fijar así ahora la otra la vamos a poner en donde cae naturalmente y no tienen que forzar las tiras las tiras tienen que caer natural como 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 lo manda la horma así tienen que caer vale bien ya montamos la chinela ahora falta la parte del talón y en el talón lo vamos a fijar aquí acuérdense lo trazamos a la mitad de la altura de talón entonces lo vamos a dejar a la mitad también como lo dejamos le vamos a poner una una cinta adhesiva para que no se nos mueva de ahí y vamos a buscar el punto donde lo trazamos sale del otro lado igual vamos a buscar el rayador que hicimos y ya está sí ahora ya nada más vamos a poner un cachito de aquí de cinta para fijar el látigo para que no se esté moviendo esto lo vamos a poner aquí para que no se esté moviendo el látigo y nos dé chance de montar bien aquí si ustedes lo ven que queda un poquito flojito nada más lo ajustan un poquito más y le mueven al rayador si le mueven al rayador para que ajuste más sale dependiendo que tan ajustado ustedes lo quieran bien lo pueden probar con su tacón si lo ven la sandalia prácticamente pues ya la ya casi la terminamos pero ahora falta hacerle los rayadores donde la van a montar en producción o en muestras para que todas las sandalias queden igual que vamos a hacer pues simplemente donde ya la montamos vamos a rayar donde nos cayeron las tiras se fijan si se fijan que por eso hicimos el lado interro miren para que caiga exactamente donde cae la otra tira si no le hacen este lado la tira les va a caer por acá y se va a ver desigual vale pues ya nomás marcamos la dirección de las tiras la dirección de aquí atrás y eso es todo que va a pasar que simplemente nada más vamos a bajar este rayador para poder hacer el esqueletito descontar y ahora sí lo podemos ya desmontar y ahora sí lo podemos ya desmontar y ahora sí lo podemos ya desmontar Si, ya tenemos el rallador aquí Ahora nada más lo bajamos Nada más rallamos Sacamos una copia de la planta Si Así Y los puntos que marcamos en la sandalia Los vamos a brincar para acá Los vamos a brincar aquí Si se fijan Y tenemos que marcar la dirección Y aquí también Donde cae el talón Si, lo quitamos Y si ya no nos sirve Este nada más fue Nos sirvió de guía Ahora que vamos a hacer En la planta le vamos a dar los 15 milímetros Donde va a montar Si, la ventaja que le dimos a las tiras Y simplemente le marcamos aquí Los 15 milímetros No manches cabrones Le estoy dando una pinche información bien chingona ¿Quién chinga los quiere? A ver, ¿quién, quién los quiere? Yo cabrones, yo los quiero Y quiero que aprendan un chingo de cosas Entonces, gracias por apoyar al canal Por estar aquí al pendiente Y después voy a ver la posibilidad de De hacer un curso online Para que sea más personal Y puedan preguntarme sus dudas Y se las pueda contestar en ese mismo En ese mismo momento Como ven ya marcamos todo Ahora que sigue Bueno, pues hay que recortar El rayador A los 15 milímetros Que hicimos Aquí para hacer el esqueleto ¿Ven que fácil? Si hacen ustedes este esqueleto Todas las sandalias Las monte quien las monte Las va a dejar exactamente En la posición Que necesitamos para las tiras ¿Vale? Esto es bien importante Porque así Cuando hagan producción Todas las sandalias van a quedar A lo mejor no exactamente igual Pero sí muy similar En el dedito pequeño Donde debe de caer Y ya Así quedaría el esqueleto ¿Sí? Cuando ustedes corten En producción En muestras Una planta así Van a poner esta La van a fijar ¿Sí? La van a pegar en la planta Y aquí van a montar Todas las tiras Siempre en el mismo Pinche lugar Claro que por lógica Pues ya debería de estar Instalada la planta En la horma ¿Sí? Y ya están listas Para montar ¿Se fijan? Muy bien Bueno chavitos Pues ya Acabamos con esta sandalia Esta información Les va a servir un chingo Porque de aquí Depende Muchos modelos El modelo que quieran hacer Pues lo van a encontrar Con esta información Lo van a poder Hacer mejor ¿Sí? Y acuérdense Es bien importante Esta planta Que hicimos en el primer video Que es lo que les va a ayudar Un chingo Para desarrollar todo esto Como ven Ya tengo un pinche desmadre Es por su culpa cabrones Ahorita no hay video Lo importante es que aprendan Bueno chavitos Pues como vieron Ya la terminamos Ya Ya vieron la forma De como yo hago las sandalias Espero les haya servido el video Vamos a estar haciendo Más zapatillas Más sandalias Más Otro tipo de modelaje también Así que no se despeguen En el canal Porque nos vienen Muchas sorpresas Entonces pues Nos veo en el otro video Y pues que disfruten El buen fin de semana Así que Vámonos A la chingada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!